Saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Nightmare at Charles, la tercera entrega. Luego de haber completado el segundo, viene este. Colocamos New Game, a ver cómo nos va. Todo debe irse. Subasta está ocurriendo ahora. Después de haber sido golpeados con una demanda, CPZ Entertainment ha anunciado que ellos van a cerrar a fines de este mes. Y mientras tanto, una venta de garage está ocurriendo en el almacén donde Charles y sus amigos fueron creados. Van a haber máquinas de arcade, accesorios, peluches, máscaras e incluso animatrónicos para vender a un precio razonable. Y acá abajo aparecen los precios de las cosas que acabamos de leer. Muy bien. Ya somos conscientes de cómo continúa la historia de este juego. Vale. Estamos en la pantalla de carga. listo, comenzamos. Cambia mucho el tipo de oficina, tras un juego y otro. Pague 50 dólares, creo que dijo, por esta máquina que no funciona y está funcionando. Vale. ¿Dónde están los animatrónicos? Estos son unos Endo. Están en la cámara 8. No veo ningún otro. Y aquí, cámara reboot. Music reboot. El tipo de teléfono dice que es nuestro compañero de trabajo, de nuestro turno nocturno. Es decir, en el edificio no estamos solos, estamos con él. Pero él trabaja en el sótano, ordenando, mientras que nosotros vemos las cámaras de seguridad. Nos menciona que le da algo de escalofrío trabajar en relación a Charles por los incidentes que han ocurrido años anteriores. Con el incendio, primeramente, y después con el incidente del asesino de Tara, creo que dijo, que eso debió haber ocurrido en la segunda entrega. Pero lo que nos está diciendo, básicamente, que está ordenando cosas y que ha encontrado accesorios interesantes ahí en el sótano. Hablaba de una caja de pájaro, que encontró ahí. La verdad es que lo encuentro como relleno, no es que sea algo realmente interesante de tener en consideración. Habla sobre la música, esta. Vale, que nos dice que la música sirve para relajar, o servía para relajar a las personas aquí. Imagino que eso mismo va a suceder con los animatrónicos cuando nos encontremos con ellos por medio de las cámaras. Vale, nos ha dejado de hablar. No fue mucho lo que nos ha dicho que vaya a tener interés. Algo de importancia durante la noche. Lo único que ha dicho de interesante es algo de la historia. Vale, que él está con nosotros en el turno nocturno, pero en el sótano. Nosotros aquí arriba viendo las cámaras y sobre la caja, o sea, la música en realidad que sirve para calmar No ha dicho concretamente para calmar animatrónicos, pero nosotros he de suponer que es para ellos. Son las 3 AM. Vale, ninguno de estos de acá se ha movido. ¿Y dónde está Charles? ¿Dónde están sus amigos? ¿Serán estos endos de acá? Lo dudo. Vamos a dar la música de fondo. Va a tener algo de fondo, ¿no? Mientras esperamos a que algo bueno pase. Vale, son las 5 AM y nada, nada, lo que es nada ha ocurrido. Pero sí me he dado cuenta de que... Vale, se pueden arreglar las cámaras y la música en caso de que se llegasen a averiar. Aquí podemos apagar la luz. Eso quiere decir que si un animatrónico entra a la oficina, apagamos la luz y podemos lidiar con ellos. No sé de qué forma. Digo, obviamente yo he de imaginar que ellos se van a ir. Y con respecto a la música, imagino que es algo así como con Springtrap en FNAF 3. Yo he de suponer. 12 AM. Segunda noche. Muy bien. Estamos en la pantalla de carga. Esperemos que aquí sí exista acción. Me llamo al tipo del teléfono. Vale, aquí creo que vi algo. Ahí sí, míralo. Nos dice, buen trabajo que tuviste el día anterior. Que eres la prueba de no tenerle miedo a la oscuridad, algo así. Y empieza a reírse. Fue, imagino que algo de sarcasmo, ¿no? O un chiste, una broma. Vale, en este momento tenemos uno en pista. A él. No sé por qué, pero voy a tocar la música de fondo. Podemos hacer esta cosa de reboot mientras hacemos otras acciones. ¿Vale? Eso me da como una idea. Voy a tener siempre estas cosas activadas, aunque no estén averiadas estas cosas. Ya que, no sé. Mira, por ejemplo, ahí se acaba de abrir el audio. Y yo ya lo estaba arreglando antes. Y este tema lleva a tomar demasiado tiempo. ¿Vale? Ahí se arregla. Básicamente por eso lo activo antes. Así que ahora lo tenemos a él. Son las 1 AM. Y los endos siguen aquí. No he visto, por ejemplo, otro lugar. Por aquí podría haber otro animatrónico. Pero no hay ninguno. Solamente la cámara número 5. De aquí, nadie. Vale. La cámara system. Se ha averiado. O sea, deshabilitado, que es lo mismo, ¿no? Ya se está arreglando. Ya se arregló. Que se siga ahí. Ojo. Que esa pérdida de señal no me ha gustado para nada. Podría significar peligro. ¿Quién sabe? Se ha averiado la música. Pero se arregla en un instante. Muy bien. Sale como dijo el tipo la noche anterior. La caja de música. O, bueno, yo le digo caja de música. La costumbre del FNAF 2, ¿no? Esta música sirve para relajar. Y pues, por lo visto, lo logra. Voy a tener la cámara aquí de la oficina a la izquierda. Y luego a la cámara. Esto debido a que cuando cerremos la cámara, hagamos clic aquí. Nos quede de una forma más cómoda. Porque si estamos, no sé, aquí a la derecha. Bajamos cámara. Y vemos a alguien. Tenemos que darnos la vuelta por acá. Y hacer clic aquí. En cambio, si ya estamos a la izquierda. Pues ya tenemos ahí mismo la lámpara, ¿no? Son las 2 AM. Vamos a esperar a que algo bueno pase. Ya son las 5 AM. Y, bueno. Lo mismo de antes. No ha ocurrido nada fuera de... De lo normal. Nadie se ha presentado aquí frente a nosotros. El animatrónico aquí no se ha movido de su lugar. Los endo. Nada con ellos. Se pierde señal de cámara. Pero al instante ya se termina de reparar. He estado haciendo en todo momento lo mismo. Hacer sonar la música. Estas 2 cosas activarlas. Y, pues eso. Ahí se vio como una pérdida de transmisión. Una pequeña pérdida de transmisión. Nosotros estamos abajo. Aquí. Donde dice You. Y aquí a los lados de esa izquierda. Pues no se ve nada. Así que de nuevo. Fácilmente. Volvemos a completar la noche. Noche número 2 superada. Y ahora vamos por la noche número 3. 12 AM. Muy bien. Estamos en la pantalla de carga. Y. Listo. Iniciamos. Ahora son 2. Míralo. Vale. 3. Mira. Yo sabía que iba a aparecer alguien aquí. Vámonos aquí. Vámonos aquí. Oh. Es medio desaparece uno. Ahí recién desaparece uno. Ojo. Ahí está. Vale. Recién en la noche número 3. Comienza la acción. Habrá que estar. Bajando. Y subiendo esta cosa. A cada momento. Vale. Todos desaparecidos. Está bien. Está bien por aquí. Muy bien. Perdida de señal aquí en el 6. Nada aquí en los pasillos de. De nuestro. De nuestro lado. Música otra vez. Vamos a arreglar. Nadie aún. Vamos a dejar esto bien a la izquierda. Este sigue ahí. Es como te. Eh. ¿Cómo se llama el personaje de Yoli? Tituí. Algo así. Bueno. Se parece ¿no? Vamos a hacer sonar de nuevo esto. Bajamos. No hay nadie. Una AM. Noche número 3. Aquí ya comienza a haber mucho movimiento. Ojo que. La cámara. Se ha abriado. No. No. Listo. Y arreglamos. Una AM aún. Y esta sigue con la pérdida de señal. No sé qué habrá ahí. Exactamente. Vamos a sonar de nuevo la música. La arreglamos en caso de. Estar preparados. Una AM. Se muere la música. ¿Qué es eso? Ahí está. Muy bien. Hacemos sonar de nuevo esto. La música. Está ahí asomado. Míralo. Y. Vale. El que estaba aquí desaparece. Está ahí caminando. Aquí los pasillos de. A los lados. Vamos a ir otra vez. Por favor. No se puede colocar de nuevo. Estoy clickeando. No pasa nada. Oh. ¿Esto se ha ido? Está frente a nosotros. Era este, ¿no? Bueno. Se parece por la forma. No lo sé en realidad. Pero de que estaba ahí. Estaba ahí. Ahí en los pasillos. Vale. De nuevo se muere la música. Volvemos a colocarla. Demonio. Se ha averiado. Vamos a tener que esperar un momento. Se ha averiado las dos cosas. Nadie aquí. Vale. Volvemos a hacer sonar la música. Queremos relajar el ambiente. Qué mejor con esta. Música de. FNAF 1. Vuelve a aparecer aquí esta. 3 AM. Volvemos a hacer sonar la música. Hacemos reboot de ambas cosas. Vale. Nadie aún. Los pasillos. Por acá no hay nadie. Música otra vez. Esta cosa. Régame de cuenta que en la cámara número 6. Desapareció. Lo que iba a decir es que. Hay solamente una apertura ahí. La puerta de arriba. Esta de acá. No hay ninguna otra. Y el animatrónico que está ahí. Bueno pues. Se habrá dirigido. No sé hacia dónde en realidad. Porque si no está aquí. No sé dónde estará. Me temo que podría estar cerca de nosotros. Sin que nos hayamos dado cuenta. Pero por los pasillos no hay nadie. Vale. Música por favor. Esta sigue ahí. Parada. Sin hacer nada. Voy a diseñar aquí en el 7. En el 6. Ya fuimos testigos de que. No hay nadie. La música se ha acabado. Alguien a los lados. Nadie. Mírala. La alcancé a ver. Antes de que la cámara se. Averiera. Creo que fue en el número 3. ¿No? Por de nuevo. Sí. Parece que fue en el 3. Vale. Ahí se devuelve. Creo que la música lo que hace. Es como devolverlos. De a poco. A su. Lugar de origen. Donde empezaron. Según yo. Porque si esta. Avanzó hasta acá. Y después se devolvió ahí. ¿Verdad? Muy bien. ¿Lo ven? Ahí está de nuevo. Esa es que la música se devuelve al 8. Exactamente. Ya sabemos lo que hace la música. Los relaja y los devuelve. Eso es bueno. Ya que de esa forma. Evitamos que se acerquen. Tampoco hacia nosotros. Vamos de nuevo. Activar estas cosas. 4AM. 5AM. Acaba de cambiar. Lo que no sé. Es. El tipo que aparece aquí. Afrente de nosotros. El demorado. Es un personaje que. Nace de alguna cámara en concreto. O respawnea aquí. De por sí solo. Cada cierto tiempo. Es un verdadero misterio. Oh. Justo se avería. Esta cosa de la música. Vale. Vamos a tener que esperar un momento. Ya está. Música por favor. Y estamos nuevamente. 5AM. 3. Número 3. Acabamos de ver al perro. Ten cuidado. Hay pérdida de señal en las cámaras. Ya no. Nadie en los pasillos. Me parece bien. Aquí para allá. Nadie. Música otra vez. Hacemos reboot de las cosas. Esta sigue ahí parada. Y el perrito. Pues se me perdió de vista. De 5AM. A 6AM. Lo hemos vuelto a lograr. Ahora vamos con. La noche número 4. 12AM. Pues en la noche 3. Si ya estaban moviéndose. A lo loco. Aquí podría llegar a ser. Mucho. Peor. Pero de que aumenta la dificultad. Lo aumentará. Música. La subasta. Va muy bien. Todo se está vendiendo. A excepción de los animatrónicos. ¿Sería raro que una persona tuviese un animatrónico en su casa o en su apartamento? Decía. La cosa es que se está vendiendo todo. La subasta va bien. Pero. No se están vendiendo los animatrónicos. Y claro. Como no se están vendiendo. Están aquí. Rondando. Alrededor de nosotros. Molestando. Quizás. Hasta incluso nos llega a saltar un jumpscare de ellos. Así que nadie quiere a estos animatrónicos. No me sorprende la verdad. Siendo que provienen de. De. De la industria de. De los que crearon a Charles y sus amigos. Es normal que la gente quizás tenga miedo de comprarlos. Ya que tienen un antecedente bastante. Mórbido se podría decir. Han pasado por muchas cosas. Primero lo del incendio. El asesinato. De la segunda entrega. Y ahora estamos aquí en la tercera. En el que nadie quiere comprarlos. Van a tener que bajarles de precio. Si no. Pues no van a tener buenos resultados. Vamos a arreglar las cosas. Lo bueno es que la música por lo menos sigue funcionando. Hasta ahora. Creo que hay que esperar un poco. Vamos rápido. Muy bien. Oh, demonios. Justo ahora se viene a averiar. Vale. Habrá que esperar un momento. Nadie por aquí. Nadie por allá. ¿Listo? Desionamos estas cosas. Y ya está. Mira. Justo desaparece el de aquí. Nadie en los pasillos. Dos AM. Mira. Esta está acá. Aunque no tiene sentido que avance hasta el 5 hasta el 6. Como dije antes. Del 6. La única apertura que existe es hacia arriba. Y eso lo devuelve a la cámara número 5. Es como. Para que avance a un lugar que está cerrado. Vale. Son las 2 AM. Vamos a hacer reboot de estas cosas. La música no se puede tocar aún. El audio. No funciona. Muy bien. Ahora sí. Nadie aún cerca de nosotros. Las cámaras ya no funcionan. Ya se está arreglando. Ya queda poquito. ¿Listo? Nadie en los pasillos. Para decir verdad no parece tan complejo de lo que parece. Mira. Ese está. Bien lejos. De hecho es el que más lejos está de nosotros. Todo gracias a la música. Un relajante de fondo. Bien mejor. Nadie por acá. Vale. Arreglamos. Hacemos tocar música otra vez. Este sigue ahí quieto. Esta ya se había movido antes creo ¿no? Bueno la cosa es que sigue ahí. Ya van siendo las 4 AM. Nadie por aquí. Está el perro en su lugar. No hay mucha acción que digamos. Hay que hacer sonar la caja de música. Mirar a cada momento. A ver si hay alguien en tu oficina. Dejar esto arreglándose. Vale. Aquí hay un percance. Pues esta cosa que se va averiando. De a poco. Volvemos a hacer sonar la música. Hay una pequeña interferencia también ahí. Nadie por acá. No hay mucha acción. El perro aquí lo vemos. Vale. Caja de música se apaga. Se vuelve a encender. 5 AM y ya estamos por salir. Muy bien. Nadie por acá. Empezamos a sonar de nuevo la música. Miren a quien está ahí. Miren a quien está ahí. Miren a quien aquí a los lados. Nadie. Aquí con nosotros tampoco. Ahora sí. Se ha ido. Muy bien. Música. Se mueren las dos cosas al mismo tiempo. ¿No? Vale. Pero ya estamos por salir. Son las 5 AM. Hace un muy buen rato. Y recién cambié la obra. De 5 AM a 6 AM. Lo hemos logrado. Ahora vamos por la... Por la última noche. 12 AM. Noche número 5. A ver... ¿Cómo nos va ahora? Listo. Ha cargado. Vamos por la música. Lo mismo de siempre. Chico, tengo malas noticias. El manager ha dicho que va a cerrar el almacén. O la venta de garage, mejor dicho. Vale. Debido a que los animatrónicos... Los animatrónicos están alejando... A los clientes. Vale. Nos dice que este va a ser nuestra última noche. Que recibamos el pago de... CPZ Entertainment. Y nos vayamos. Bien lejos. Espera. Ya ven aquí. Hay un endo. Recién me doy cuenta. Que hay un endo aquí adicional. Cuidado. Vale. No hace falta mucho inspeccionar todas las cámaras. Solamente abrir el monitor. Para colocar... Leye en la música. Y arreglar las cosas cuando sean necesarias. Vale. Se apaga la música. Vamos a reboot aquí. Y esperamos a que... Y esperamos a que... Aquí venga y se asoma el sujeto. Para apagar las luces. Lo que bombeo es una mecánica no tan difícil de llevar a cabo. Ahí, ahí. Listo. Ahí quizás puedo hacer algo diferente. Añadir una cosa más. Un movimiento. Aunque reitero. No es del todo necesario. Música. Oh, no hay música. Se ha abriado la... La caja. Cuidado. Que ese perro se está asomando por ahí. Vamos rápido con la música. Vale. Muy bien. Eso debería de alejarlo. Y así fue. O a menos que esté aquí con nosotros. No, lo dudo. Hacemos sonar de nuevo la música. Ese conejo gris sigue ahí. Muy bien. Música otra vez. Hacemos reboot. No se ha vuelto a presentar el sujeto aquí. Muy bien. 2 AM. Hacemos sonar de nuevo la música. Se ha arreglado justo a tiempo. Muy bien. Cuidado. Que las cámaras no funcionan. Aunque eso poco importa. La verdad. Mientras la música esté funcionando. No debería por qué existir problemas. Solo hay que estar atentos. A por si este... Este sujeto demorado se llega a asomar. Vamos de nuevo con el play music. Muy bien. 3 AM. Colgamos de nuevo la música. Reboot. Noche número 5. No está tan desaciente como pensaba. El perro ya estaba más que lejos. Yo creo que más que relajarlos. Es como que los asusta. Ya que como que se alejan cada vez que se pone la música. Me da imaginar yo, ¿no? Vale. Cuidado. Colgamos la música otra vez. 3 AM. Nadie ha asomado. Los personajes siguen en su lugar. Hacemos sonar la música. 4 AM. Esas interferencias de señal como que me dan muy mala espina. Las cámaras no funcionan. Oh. De hecho, ya nada funciona. Pero ya se está arreglando. En cualquier momento. Ahora sí. Muy bien. No hay problema. De por medio. De cerca por los osillos. Muy bien. Esa es la música. Reboot. 4 AM todavía. No se asoma nadie. Perfecto. No se asoma nadie. Perfecto. Ojo que hasta el lento se está moviendo. Música. Arreglamos. Demonios. Ojo que recién se viene a echar a perder la música. Así en su lugar el perrito. Aunque recordemos que. Él no es el único. Que podría llegar a dar problemas. Vale. Esta sigue aquí. Ya estamos por salir. Ya nos queda muy poco. Cogemos nuestro. Nuestro Paycheck. Y nos vamos bien lejos. No se puede abrir la pantalla. Mientras tenemos la luz apagada. No se puede. Y es algo raro. Porque de igual forma se podría ver la pantalla. Incluso con eso apagado. Pero así son las mecánicas del juego. Play Music. Hacemos reboot. De aquí. Se echa a perder la música. Pero. Eso a poco importa. Porque. Lo hemos vuelto a lograr. De 5 a.m. A 6 a.m. Subasta cerrada. Después de haber sido abierto. Por solo 5 días. CPZ Entertainment. Ha decidido. Cerrar. La subasta. Bueno. No alcanzé a leer. Lo que decía. El juego te hace. Avanzar automáticamente. Hasta el menú. Pero ahora tenemos. Una noche. Número 6. 12 a.m. Sexta noche. Lógicamente aquí. Ya todo está más. Más difícil. ¿No? Vale. Hacemos reboot. Tocamos música. Muy bien. Cuidado que aparece el tipo ahí. Música otra vez. Reboot. No parece haber mucho movimiento. O al menos no tanto como el que pensaba. Vamos otra vez con la música. Hacemos reboot. Son las 12 a.m. Aún. Vamos a grabar la música. Oh. Se ha averiado. Vale. Habrá que esperar. Mirá quién aparece. Otra vez. Música por favor. Una. Am. Apaga la música. Hacemos reboot. Básicamente hacer todo el rato lo mismo. Cuidado. Cámaras deshabilitadas. Se apaga la música. Hacemos reboot. Y esperamos nuevamente. Si se sigue. Si se sigue la estrategia al pie de la letra. No debiese. Existir un peligro. Que nos vaya a llevar a la muerte. Y es hacer a cada rato lo mismo. ¿Qué ocurre con la música? Se ha averiado. Pues habrá que esperar un poco. ¿No? Nadie aún. La música ya está lista. Vale. Una AM. Dos AM. Acaba de cambiar. Muy bien. Vale. No hay peligros aún. Ahora sí. Pero los de aquí. Todos ya se han movido. Incluso los de acá. Vamos con la música. Reboot. Nadie aún. Oh. Se ha averiado la música. Vale. La volvemos a colocar. Vale. ¿Qué es eso? Unos ojos ahí brillando. Ha desaparecido. ¿Será? ¿Ella? La que se había asomado? No lo sé la verdad. Pero si no fue ella. Entonces ¿qué habrá sido? Porque este llega y se asoma. Así como así nomás. ¿Vale? Colocamos la música. Nadie aquí en los pasillos. Son las 3 AM. Colocamos la música otra vez. Nadie por acá. En la oficina. ¿Qué demonios? Se ha averiado la música. Pero ya se está arreglando. Hay que esperar. Mostro con los pasillos. Por si hay algún peligro. Ninguna amenaza. O sea, sí. Ahora sí hay una amenaza. Vale. Volvemos. El conejo gris. Muy bien. Siguen siendo las 3 AM. Colocamos música otra vez. Tratemos de que no exista tanto tiempo muerto. Entre música y otra. Muy bien. Muy bien. Reboot. Música. Aparece este tipo. Lo dejamos. Y listo. Vale. Y así de ahí. Los demás. No sé dónde están. No deben estar por aquí cerca. ¿No? Vale. Música. Reboot. Es que no los veo en ningún lado. Por aquí, por allá. Ahí está Lendo. Ya he perdido señal de todo. Pero ya se están arreglando. Listo. Estamos de vuelta. Nadie aquí. Me parece bien. Lendo se ha marchado. No hay amenazas. No hay amenazas cerca de nosotros. Porque de existir amenazas en el local, sí existen. Cuidado. De nuevo. No hay amenazas. No hay amenazas. No hay amenazas. No hay amenazas. música de nuevo reboot alejamos al tipo son las 5 m ya no falta nada para salir la noche número 6 y ver cómo continúa la historia si es que al finalizar la sexta noche nos dicen más sobre el juego correspondiente reboot la música colocada no hay en los pasillos vale conejo el morado música acabada lo hagamos reboot ahí está ella no aparece el viejo se aparece hacemos que se marche tocamos música aunque no ve a nadie en los alrededores ni siquiera sé dónde está el perrito pero hay de imaginar que está aquí por la pérdida de señal no vale 6 am lo hemos logrado a ver qué nos sale ahora porque no ha aparecido la pantalla del paycheque cpz warehouse ha sido robado el almacén rick y sus amigos están perdidos el almacén donde los animatrónicos cpz han sido creados de nuevos no alcance a leer el juego te cierra el periódico automáticamente pero al menos ya sabemos que han sido robados sus sus partes más abajo alcance a leer porque lo que hago yo es como leer primero y después y traduciendo más abajo dice que se han robado las partes de los animatrónicos que han sido desechados vale vamos a extras tenemos a ricky rabbit al que yo llamaba al conejo gris tenemos a dingo al que yo le decía perro potty parrot qué pasa y te has salido de jolly y has unido acá en 201 demon rabbit este era el que aparecía en un parpadeo y había que lidiar con él de forma rápida making ricky mira tú y empiezan desde el endo que es el esqueleto del animatrónico y ahí lo van adornando a poco mira tú espectacular y el endo 01 con pestañas y todo mira tú de igual forma se ve escalofriante no ahora nos vamos atrás y hay una noche número 7 noche número 7 7 o sea 12 am vale vamos a ver cómo nos va en esta nueva oportunidad a ver qué tan difícil puede llegar a ser volvemos música reboot a ver si este demonio llega a salir otra vez bueno de que va a salir otra vez va a salir pero a lo que voy es qué tan seguido va a aparecer música reboot 12 am los animatrónicos siguen en su lugar cuidado música y hacemos reboot siguen ahí quietos y estos dos ahí también se va a acabar la música la volvemos a colocar así de rápidos así de veloces son las 12 am y de momento tan complicado no está la cosa hasta ahora que desaparece uno vamos con la música nuevamente ha sido colocada pensaba que ya estaba asomado en el pasillo por suerte no no avanzan tan rápido vamos aquí y acá también una M y se ha movido solamente el conejo gris y los demás de la derecha también se ha movido música reboot hacemos desaparecer al demonio cuidado las cámaras están fallando vamos con el reboot desaparecemos al conejo o al demonio o conejo morado como quieran llamarlo todas las opciones son válidas rápido 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 muy bien una M tranquilos hasta que la música falla hacemos reboot ahora se no va el demonio y lo alejamos 2 AM la música sigue bien hasta que para vale de nada me sirve seguir mirando esa cámara si ya sé que todos los animatrónicos se han movido de vuelta la música nadie aquí pero la música se avería vale ahora sí estamos en problemas ojo que está lendo aquí cerca conejo gris también vamos rápido con la música está lendo asomado vamos rápido arreglamos se ha ido por poco cuidado reboot alejamos al demonio y listo volvemos a estar son meses salvos nada más que esa tipa se vaya y estamos bien vale se ha ido nada de aquí música otra vez 3 AM nos falta la mitad de la noche y ya estábamos casi a punto de morir ¿no? todo bien de momento vamos con la música otra vez el reboot demonios la música se ha variado pero ya se está arreglando así que es cuestión de tiempo vamos 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 ya hay alguien ahí sumado ojito no sé quién es pero ya se ha ido me alegra saber que se ha ido otra vez la música otra vez la música ¿qué era? vale era ella imaginaba que sería ella 4 AM hacemos reboot otra vez ya va quedando cada vez menos tiempo para salir se ha variado la cámara la música también demonios pero se ha arreglado en un santiamen 4 AM todavía vale nadie todavía aún derecha nadie música otra vez no aparece nadie aquí en la oficina parece ser que todos están de vuelta a sus lugares donde corresponden alejamos música reboot y la hora parece eterna no parece avanzar nunca imagínense cuando ya sean las 5 AM va a ser peor 5 AM ojo está lento ahí cuidado la música ocurre con la música vale se ha colocado la música muy bien ya no hay nadie cerca se ha apagado la música la volvemos a encender cuidado aparece el demonio ahí vale la tipa está ahí muy bien pero hay alguien aquí con nosotros vale 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 cuidado cuidado apagamos vale hemos apagado la luz y se han ido los dos que han estado ahí está el perro vale la tipa sigue ahí no aparece el demonio vale volvemos a colocar la música nadie en la oficina va a verse bien de 5 AM a 6 AM lo hemos logrado una noche bastante complicada creo que es el mismo diario periódico las autoridades siguen tratando de seguir la pista del ladrón decía más abajo y bueno nuevamente no alcancé a leer como que continué leyendo a donde quedé la última vez pero seguí sin completar el diálogo porque el juego como que te avanza automáticamente a la siguiente ¿no? y vale hasta aquí estaré llegando este vídeo hemos completado todas las noches si te ha gustado déjame tu like y suscríbete para que nos veamos en un próximo vídeo cuídense que tengan un excelente día chau